Muchísimas gracias por continuar conectados a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela en su sección Tecnología para Todos. Nos han pedido mucho esta sección. Gracias a Verónica Cota, directiva de Exabytes, que nos acompaña con estos útiles consejos. Hoy, cómo optimizar nuestros computadores personales. Ya hemos dado varios tips. Continuemos, por favor, Verónica, con los siguientes. Bueno, este punto también es muy importante, Rafa. Y mira, nadie, nadie, nadie lo aplica. ¿Cuál es? Es que debemos tener las computadoras limpias, porque constantemente ellas absorben el polvo que está en el ambiente. Entonces, los ventiladores empiezan a trancarte, todo ese tema. Hay que estar siempre pendiente que esos respiraderos que vemos a los laterales estén completamente limpios. ¿Cómo los limpiamos? ¿Hay una brochita? Es muy sencillo, eso es lo que te decía. Es muy sencillo agarrar una brochita con el computador apagado y, pues, limpiarlo y quitarle todo ese polvo que tiene que se acumula, porque es normal que se acumule. Y, pues, si no sabemos o nos da miedo o todo ese tema, llevarlo a algún sitio especializado para que ellos... Podemos llevarlo a Exabytes. Es correcto. En Exabytes nosotros podemos hacer ese servicio. Mira, por cierto, de verdad que me da estos consejos y la imagen que me viene a la mente es como una novia. Hay que mantenerla cuidada todo el tiempo. Es que ahora de una inversión altísima un computador. Mira, el tema de mantenerla limpia regularmente incluye también el tema, por ejemplo, del teclado. Imagínense que yo he perdido varios computadores por el tema del teclado. Y después limpiándolo, quizás inadecuadamente, quizás con una tela o algo así, hasta se me han desprendido las teclas. O sea, es un tema que es delicado el tema de limpiar el teclado. Sí, o sea, si nosotros lo hacemos constantemente con pasar una brochita y quizás algún pañito con un líquido especializado, no es difícil. Pero si nosotros dejamos que se nos hagan ya sucios más fuertes o que de repente algo penetre... Yo he visto aspiradores, inclusive especiales para... Sí, o sea, hay muchas cosas. Inclusive hay líquidos que te funcionan para la pantalla y te funcionan para la carcasa y te la lubrican y te la dejan brillante. Eso es muy interesante. Igual he visto hasta una gelatina que hay para limpiar los teclados. Una especie de gelatina que se la... ¿Es como una gelatina o es como una goma? ¿Como una plastilina? Es como una plastilina, algo así. Es como una plastilina, sí. ¿Y la retiras y te ayuda al mantenimiento del teclado? Sí, lo que hace es que se le pegan el polvito y se le pegan todos los sucios que puedes tener y la retiras en la gomita. ¿Qué otros consejos tienes? Otro consejo es que siempre debemos apagarla como nos indica el sistema operativo. Normalmente siempre por apuro la apagamos rápido con el botón. Todos los sistemas operativos tienen un botoncito que dice apagar. Claro, yo he visto también que algunas personas configuran el computador de modo que, sí, no sé si es posible, por favor corrígeme, si yo bajo la tapa, puedo configurarla de una manera que yo al bajar la tapa haga, automáticamente se apague. O sea, ella se va a dormir, a sleep, pero luego al tiempo es posible que se apague. ¿Y ese apagado es el correcto? Es el correcto, sí. Si lo configuro de esa manera. Es una manera práctica, pues yo bajo la tapa y ella va a hacer su proceso. Ahí no va a pasar nada, pero ¿qué es lo que puede pasar ahí? Que tú cierres el computador y lo metas en un maletín. Entonces el computador aún no se ha apagado. Claro, porque está en movimiento. El computador está aún funcionando. Sí. Los ventiladores están funcionando. ¿Y qué pasa cuando tú lo metes en un maletín? El calor está ahí. Sí. Entonces eso puede ser que algunos componentes se recalienten y de repente en el momento no lo ves. Pero de repente al tiempo te dicen, mira, su computador no prendió más. Y tú dices, ¿pero por qué? Resulta que es que tú cada vez que la apagabas, ella se quedaba ahí, se sobrecalentaba y las conexiones que van de los circuitos, pues en algún momento con tanto calor se desprenden. Interesantísimo ese consejo. ¿Cuál otro tiene, por favor, Verónica? Bueno, el tema de la playa. Eso es un punto bien importante. O sea, hay que cuidar los computadores de los excesos. De los excesos me refiero al exceso de clima. No puede tomar, un computador no lo puede llevar a la playa. Está en una situación extrema, más la arena, etc. Vamos a continuar con estos interesantes puntos para optimizar nuestros computadores. Aquí en Gerencia para Todos, en nuestra sección Tecnología para Todos, con Verónica Acosta, especialista en este tema, directiva de ExaLive. Ya regresamos.